Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con CodeBain justamente por donde habíamos dejado así que vamos a darle cañita porque toca un boss bastante maravilloso Veamos a ver de que tipo es este boss, al menos no hay fuego alrededor cosa que ya me estaba preocupando Vale, cinemática Es un gato Puede decir que es la chica Es que es lo mismo con los chicos ¿Qué pasa con las escuelas? Es que es así que estamos en la casa ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Solo una persona... Es difícil, ¿verdad? Emelie... Ahora... ... me voy a liberar de esa dificultad... ... me voy a dar un poco... ... me voy a dar un poco... el primero va a ser un testeo vamos a palmar porque no puedo poner los pufos ni nada a no ser que me deje el bicho este pues lo he dicho pues igual no me dejas no me dejas perdona pero este gato no colega me quieres dejar me ha reventado la cara al menos lo hemos hecho a primera fase la cosa es ver ahora un poco como funciona el gatete porque no me da ni cuenta pero bueno viendo lo que le hemos quitado solo falta aprender un poco las fases a la espada tampoco creo que sea mucho problema no me da no me da no me da no me da ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te llamaste antes? ¿Qué? Mira, ¿qué te llamaste? ¿Qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? 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 Puedo comer una mascarilla. Donde? ¿ tych que? Eh, ¿qué? No es eso. Es cierto, que nunca se ha hecho hacer. Pero, si no puedes comer, que tiene una mascarilla. Esperándome a tu experiencia. Sí. Te lo aceptamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doct steerla de ti, Dedita. Zac said, ашirán, ruiningizego, colors, menitas, mesmeratos. Para que no hay nada que decirte, ¿no? ¿Esto es? Desde que hubo un nuevo lugar. ¿Esto es? ¡Suscríbete! 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 Después de los enemigos, los enemigos se han perdido. ¡Suscríbete a todos! Después de eso, no me ha pasado de salir de este lugar. Cuando todos los enemigos se han perdido. Yo pensaba que no me ha perdido. En ese momento... En este lugar... ...seguirá a los dos niños. ¿Puedo llegar a los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos? ...¿Que hay que sentirte en tu camino? ¿Que hay que ver si era el futuro de un hombre? No, si. No, 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 nada, 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 nada. Aunque lo hablo en el que hablo en la casa, ya no, no, nada. No, 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 nada. Ahora, no, nada. Yo no, 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 nada. Quiero que me quiera verlo. Si aún no hay que vivir, pero... Si te encuentras el resto de recuerdos, me gustaría que te enseñe. Quiero saber más sobre Kamila. ¿Verdad? No lo sé, Camila. No sé, pero no sé si se había visto en Lost. Pero por ejemplo, tú. ¡No sé si! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete y activa la campanita con el grupo de artistas? ¿Se ha venido más de un mundo cuando te lo escuchas? ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Camila... Mi voz es malo, pero... Mi voz es muy amable. No, pero no me he conocido, pero... Quiero que me quiera trabajar en cualquier lugar. Aunque eso... Parece que no hay mi記憶. Ah... Yo también había un hijo de una sola vez. Si, pensé que hubiera un recuerdo sobre esa hija. Bueno, es un poco más de la historia de la antigüedad. No se puede hablar de algo así. Si te encuentras un recuerdo, te voy a enseñarte. Y el último allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí? Quiero entender, vamos Será bajo el todo La otra puerta instalada que había, no sé Es que si no, no sé a dónde ir A ver, que ahora aquí en el mapa ¿Dónde tenemos que ir, me imagino? Sí Bueno, no, pero Pero teletransporte Voy a buscar mientras Un poco de Guía Para hacia dónde es, que no sé ¿Qué hace aquí? Tiene que estará Pero es este de ahí al lado ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es, con las aptitudes de esta desplazada... ...como un poco de vesencia de una banda guardián... ...y como el tipo de vestido de esta desplazada, la discapacidad... ...es un poco más de que... Cumbre de las almas gélidas A ver, hay que ir ahí Cumbre de las almas gélidas ¿Cómo? Ah, cascada deshelada Ah, vale, hay que llegar hasta la zona de abajo del toque Eso es lo que yo decía Vale, vale, perfecto Vale Vamos para allá Qué asquerosidad eso, ¿verdad? ¿Ves? Este ya se ha abierto Pantalla de carga Y vamos para allá A ver qué zona es Hielo, fuego, ahora zona de viento o de tierra Porque, no sé, o sea, les encanta aquí tener una de cal y otra de arena Me encanta aquí esto, en plan de... ¿Ves? Por un túnel, así parece que está todo interconectado Pero realmente son zonas totalmente separadas ¿Ves? Esto tiene pinta de tierra ¿Ves? 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 ¿V? 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 Justo allí? Porque yo no sé No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Au! No me acordaba de este señor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ...lito en este lugar. Ufff, eso huele a trampa, que te cagas colega. Madre mía, me lo he cargado ahora super fácil, ¿no? ¿No era este que va a reventar antes que estaba comiendo? Pues no entiendo nada. Ah, no, vale, ha sido allí, le hacía yo, me había extrañado, digo, no sé. No, vale, ha sido allí, le hacía yo. Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos a limpiar toda la zona esta de estos bichos? O no sé. ¿Qué? 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 Extensor de regeneración. Guay. Otra cura más. La cosa es que esto no limpia la mierda. Aún no vamos a encontrar la planta. Ahí está. Ahí está el bichose feo. Por aquí entiendo. No. No. Pues mira. Está aquí. Está 40%. Pues descansamos. Vamos. Vamos a seguir un poco más. Cinco minutitos. Así. No sé. Potenciación de carga. Pero no para llegar hasta el siguiente atajo. Casi tenemos toda la zona atajada. la montaerdecrea. Digo, esto huele a trampa, pero... ¿Qué? Que? Come el pat! Pero y esta trampa, a mi me puede explicar que mierda es esto tío, osea tu crees que me voy a creer que la verdad hay unas piedras ahi? no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! O sea que es un tío que invoca esto Ahí hay algo No sé Me ha agajado un poco seco este señor Vamos a llegar hasta allá No voy a limpiar todo Voy a coger este y nos vamos de aquí Que esos señores son un asco Hay otro de estos Hostia y ese Ok He conseguido un nuevo sello Ah vale este es el atajo Pues en el juego hacemos este atajo y lo dejamos aquí Au Titano y la reina Hemos hecho un 60% O sea estamos ya al final Pues lo vamos a dejar antes del boss Más que nada Porque así puedo farmear tranquilamente Y digo Ay no Es que no puedo avanzar Porque ahí Bueno farmear Lo que quiero es conseguir Las miradas estas Para el siguiente episodio Porque eso es la hora de cenar ya Y así al menos Mente tengo luego Hasta mañana no grabaré Otro episodio Si no tengo vida Casi Pero bueno Avanzado que se pueda No grabaré ¡Suscríbete! Falta esa parte Joder, de verdad, ¿eh? Que asquerosidad de bichos Es que hay un huevo, ¿eh? ¡Vinil antiguo! Vale Sale perdido Tengo que vender un montón de cosas, ¿eh? Joder, joder No voy por otro lado Porque este bicho está asqueroso Y digo, mejor seguimos por aquí Y yo lo mataré yo Ah, mira 80% ya, ¿sabes? Ah, ahí está el atajo Bueno, vamos a salir al atajo Y solo queda la que yo de allá Nada, aquí solo está esto Ah, por ahí te puedes Tirar a lo mejor El plan atajete de la otra zona Puede ser Bueno Vale, vamos a hacer eso Y lo dejamos aquí ya Ay Ay Vale 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 Me he quedado sin energía 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 Me he quedado sin energía